¡Hey! ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Fue que saben muy pinche. Bien, yo soy Twister. Yo soy Shizuke. Y esto es... El Checkpoint. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, pues... Que sí, si tenía que hablar, pinches piratas, hijos de la chingada. Todos, güey, todos. No, ¿cuál es piratas, güey? Todos, güey, todos. Yo por eso uso Netflix. Pero no piratas, no piratas. No, aparte porque abres una página pirata y te abren 5,000 más, güey. Sí, pinches. Bueno, vamos a hablar de uno... Una de las cosas que están muy... en Japón. Fuertes. Muy fuertes en Japón, güey. De que ya están peleando un chingo y todo por los mangas y los animes... Piratas. Piratas. Sí. Eso que tú sabes mucho, güey. Sí, sí, soy experto en este caso, güey. No, no animes, no animes, no, piratas, güey. Animes piratas. También eres experto en eso, no te hagas pendejo, güey. Sí, piratas. One Piece. Mucha pinche risa, pendejo. Bueno, pues sí, yo te di cuenta que estaban diciendo de que... O sea, están perdiendo muchas ventas porque las páginas en internet de que están tomando todos los mangas y los están subiendo en las páginas de internet y la gente los ve gratis y ya no apoyan a las editoriales que... Por eso te dije que te compres el pinche Netflix de animes, güey. Y los mangas donde los veo pendejos, güey. Bueno. Y ese es el problema de que, o sea, tú estás viendo miles y miles de mangas gratis y no estás ayudando a las editoriales que lo están viendo. No, no estás ayudando a los pinches pendejos que se veen los mangas, güey. Sí. Y estás como pendejo. Oh, sí, sí, sí. Pero no estás ayudando, eso es el pedo. Sí, güey. O sea, este es el pedo, güey. De la piratería. Y luego me caen a llevar los pinches otakos hijos de la... Ah, no, no. Los pinches que tienen que ver, güey. No, o sea, que luego se quejan. Me caen a los pinches, mami, pinche anime todo gacho, güey. No, no se vea el manga, güey. Sí, ándale, sí, güey. Es que, güey, pues no compres el pinche manga, los ves todos. No, me acuerdo del que el final de Reser, no, de Reser no, de Boku no Degas, de que están diciendo, no, que el final bien gacho se quedó con la... Se quedó... La amiga se fue con el amigo y la chingada, pues sí, pendejo, pero lo estás viendo de a gratis, por lo menos ya estuvo chido y se acabó el pedo de todo, güey. No ocupas quejarte si lo estás viendo de a gratis. Ya que si pagas por la serie, bueno, ándale, ya tienes derecho a quejarte. Es como los pendejos que ven Game of Thrones, güey, en internet, y luego se quejan, güey. Bueno, en realidad nadie se va a quejar. Es que está bien chingón, sí. Bien chingón, güey. Bueno. Por lo menos de vez en cuando compro un manga y medio les apoyo tantito, pero sí. Lo compras en la convención, güey, no es como que... Y en español, güey. Y en español no es que estén en Japón, acá, güey. Pero son de ellos, les ayuda a ellos también. Ah, pues quién sabe, güey, ya sabes cómo son la gente. Pero aquí, o sea, ¿quién está mal? El... La persona que los ve o los que los sube. Es que, o sea, pues si nadie los viera, pues nadie los subiría. Entonces... Pero entonces has de cuenta que la persona que los sube es la que está mal, has de cuenta que es el que está pirateando, ¿no? Es que eso también, o sea, de que muchos dicen... O sea, de que... Como las películas, güey, de que las descargas y todo así. O los juegos. De que... Ah, no, yo puro Steam. Bueno, bueno. O sea, de que los juegos... No, pero es que Steam... O sea, de que los juegos. Sí. Sí, sí, fue. Sí, fue. O sea, de que... Alguien lo tuvo que comprar. Sí. En algún momento, o sea, para poder piratearlo y todo eso, alguien lo tuvo que comprar. Y has de cuenta que él lo... Sí. Es que es como que si él te lo estuviera prestando, ¿no? Ajá. Sí. Es más así. Ese es el pedo. O sea, de que... Es que como si alguien... Ah, no tenés el juego, güey, juegalo. Ah, órale. Sí. Eso sí. O sea, el camarada llega a Teng, güey. Préstalo, presta. O sea, un vato lo está prestando, güey, y yo... Lo está prestando en internet, para que... Lo está prestando a todo el mundo. Almas caritativas, güey. Almas car... Se las agradecen mucho. Sí, nada. Es puro Steam, güey. Puro Steam. Nada, güey. Aquí somos puro Steam. Sí, sí. Menos en los juegos que acaban de salir, porque lo hacen muy caro. O sea, de que es lo mismo, güey. O sea, de que mucho está... Porque eso es de que en Holanda, o sea, no me acuerdo. O sea, que sí dejan todo ese pedo. Sí. Sí, dejan ahí compartir, porque es compartir, güey. O sea, estás compartiendo su de ese. Ya que... Como el Ares. Ahí compartías puros virus. Compartías más virus que canciones y todo eso. Una canción tres horas de tela chingada, güey. Y te explotaba la compu. Esa era garantizada. ¿De qué estamos hablando? De los mangas, ya ni un... No, de que el mato que los comparte. O sea, de que... Lo mato está compartiendo. Ya que tú no conozcas el juego. De que el mato. O sea, ya es muy su pedo, güey. De que... O sea, ponle que cien personas de que ven ese... Ese manga así subido. Pero esas cien personas no están comprando el manga. O sea, están perdiendo cien... Cien de lo que vale cien mangas. Sí, o sea, cien clientes, por así decirlo. Cien compradores. Sí, ese es el pedo, güey. Que, o sea, pierden las compañías que hacen los mangas o los animes o lo que sea. Y, o sea, y nada más están ganando los que comparten los de esos. Sí, los que comparten. O sea, le estás dando dinero a esos vatos en vez de a la editorial que lo está haciendo, ¿no? Bueno, también, pues pinche como Steam, güey, que no tenía el pinche Alismel Retos, pues... O sea, yo lo descargué así, pues así, güey, porque... Sí, eso fue una víctima. O sea, ya no fue mi culpa. Fue culpa del pinche Steam. O el bully también. O el pinche bully, hijo de la chica. Lo compraste todos en un cajador. Nunca jaló, güey. Nunca. Ok, entonces, la piratería está mal, sí. Sí. Ok, está mal, todo lo que quiera está mal. Está mal. No está malito. No, no me gusta. Está mal. O sea, sí está mal. Pero, o sea, también las compañías y todo de que como que... O sea, eso en verdad es piratería. O sea, es que sí. O sea, de cuenta que... Sí, es que sí. Siento que sí es piratería. O sea, está bien que un vato te lo quiera compartir. Pero ya que se lo compartas a miles y miles de personas, pues ya está. O sea, ya billones y billones y ya está más gancho. Por ejemplo, cuando... Antes en las películas, en aquellos años de los DVDs, de que ibas al mercadito en aquellos años, ¿no? Y comprabas un DVD a cada 20 bolas, no sé cuánto que usaban. Sí. Pero ese vato debe haber comprado por lo menos la entrada del cine. Para hacer los DVDs, ¿no? O sea, ya ayudó tantito y tú medio ahí apoyas tantito. Que también, pues, pinche cine, está todo bien, pinche, cabrón. ¿Cómo no quieres que compres piratería, güey? Bueno, en el día... Bueno, ya no lo compres. Ya todo es gratis, güey. O sea, ya no estás ayudando a la güey que la graba, güey. O sea, es que ya nomás, güey, que... Ah, salió esa película en el cine. No, hombre, me espero una semana, sale en internet muy pedo, no es pedo. Hombre, ¿cuál es la semana, güey? A veces hasta el pinche mismo día ahí está. Es que si la quieres ver bien, o sea, calidad, güey. Tienes que esperar, güey. Tienes meses, ¿no? Para verla. Sí. Bueno, quién sabe. Cuando salga el Blu-ray o el DVD. Yo por eso por una Netflix, güey. Por una Netflix. Pero ahí no salen las películas de estreno. No, pero salen películas bien chingonas. Pero no las de estreno. Pero las series, ¿qué onda? Ah, sí, sí. Esa sí es muy buena. No, no te va a falta. Así que aquí, pues, te esperaría. Así que con la canción. No, pues es que... Bueno, conclusiones. ¿Están mal? Sí. A cierto punto. Bueno, a cierto punto. Exacto. O sea, ya cuando tienes pinches millones de... Como donde yo veo la pinche lucha libre, güey. O sea, la pinche W. O sea, que güey. O sea, tienen dinero hasta para salir con las pinches... O sea, abren la billetera y se explota bien. O sea, de que... O sea, porque algunos pendejos la ven en Internet. De que güey, no vas a perder la millonada, güey. Sí, no, no. Es lo básico. Estaba en una industria como la W. Bueno, ya, pues. Los matos ahí ya que... Sí. Estaban todos independientes y no tienen dinero ni para pagarles algo. ¿Triplea? Bueno, conclusiones. Sí está mal. Sí está mal la piratería. Sí, muy mal. Me siento bien culpable. Ya no va a haber manga. O sea, está mal hasta cierto punto. Yo supongo eso de que... También, o sea, por ejemplo, el Alice, el Bully, de que no se pueden jugar así bien. Sí. Bien así, de que pues ya, güey, que otra cosa puedes hacer, ¿no? Pues es que sí. Uno que sí les quiere ayudar con dinero. Eh, te quiero comprar ese juego, dámelo bien. No, jala, cariño. Pues nada, chinga tu madre, déjalo, cariño. No, sí jala, no, tienes que descargar esto, tienes que... Y si pasa este error, tienes que poner esto. No, es que, nada, revésame, espere, lo descargo, chavo. Sí, güey. Sí. Bueno, ya. Ya está. Haciendo tiempo. No, trairemos mejores contenidos. Lo otro haciendo tiempo de tiempos inmemoriales. Bueno, muchas gracias por este video. Yo soy Twister, yo soy Shizuke, y esto fue el Check Point. Bye.